Tener una reunión aquí, por cierto, te sirve para que te digan si la gente está cansada. Cansada significa tengo poco SP. Y a qué altura del castillo creen que estamos. Pero como yo ya me lo sé, es tontería leer diálogo que no me va a aportar nada. Continuemos. Podrías volver a la entrada para fusionar, eso es cierto. Pero por otra parte... Tengo todavía un hueco de persona. No son muchos huecos tener solamente un hueco de persona. Pero tengo fuego. Tengo muerte. Tengo... no sé qué tenías tú, creo que muerte también. ¿No? Tendrás muerte, pero tienes chupar vida. Voy a tener Garu. El caso es que voy a tener una variedad de elementos razonable. Por cierto, me voy a poner al que va a prender Garu. Porque me gustaría poder tener Garu. Así que por ahora continuaré. Si el mapa tiene razón, todavía nos queda mucho camino. Ay, mira a la izquierda. Hay algunas sombras ahí también. Ahora, no puedes simplemente tirarte de cabeza en una pelea. Primero tienes que asegurarte de cómo de fuertes son. ¿Cómo se supone que vamos a hacer eso? Bueno, tendremos que observar las acciones del enemigo y conseguir alguna información en sus habilidades. Eso debería ser posible para ti, Joker. ¿Cómo sabes que he conseguido mi tercer ojo? Me lo ha dado Igor. Del cual tú no tienes conocimiento, gato. Porque no te he contado nada. Puedes ver la fuerza de un enemigo, bla, 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 bla. Si es rojo, tiene más nivel que tú. Si es amarillo, tiene más o menos el mismo nivel. Si es azul, tiene menos nivel que tú. Ya está. El típico este de color, el típico... Tú eres fuerte, pero... Ups. Pero me da lo mismo. El típico semáforo de colores. Yo te quiero. No he llegado a subir de nivel, ¿verdad? Eres verde. ¿Te afectará Rayo también? ¿Por qué? Mira, por lo más puedo gastar FP ya, yo también. Creo que no he subido de nivel. Fuera. A atacar. Solo tiene un nivel más que yo y me lo han puesto como fuertes. Y esta es la pantalla final del prota. No sé si se lo había visto. Tengo que comprobar de verdad mi nivel. Aún no he subido de nivel. ¿Cómo es posible? Hay gente que necesita darme más experiencia a mí. Me parece raro no haber subido todavía. Pensaba que a estas alturas tendría que tener nivel 6 ya. ¡Oh! Nivel 9. Me parece a mí que no. Eligor. ¿Qué tenías de debilidad? Estoy tratando de recordarlo, pero no lo sé. Creo que eras bueno físicamente, lo cual tiene sentido. Me parece que te afectan los disparos nada. Con lo cual, básicamente, lo que estoy diciendo es atacar con todos los tipos de elementos como siempre. Probar en muerte. Resiste fuego, pero le he stuneado. Cuerpo a cuerpo no le va a afectar, estoy seguro. Eligor es el de la armadura roja. Este es... Es que hay varios muy parecidos. Pero me recuerda a Eligor un puñado. ¡Nivel 6! Ahora sí. Ahora sí. No sé cómo me cabe duda si te ponen la pantalla esta súper descarada. Ahora puedo crear y capturar personas hasta nivel 6. Es de fuego. Creo que no tengo hielo. Creo que no tengo hielo. Con lo cual no puedo hacerle punto débil. Pero estoy seguro de que refleja... Que refleja disparos, me parece. Y me he metido muy escalado contra este. Tenía fuego ya que no me pille. Vosotras os afectaba... Electricidad, ¿verdad? Y a ti... Disparos. Voy a atacar yo. Pero primero... Tío. Y el SP mira cómo va ya el nivel del SP. Es ridículo. Y tú te vas a venir con papi. No te escondas ahí atrás. Dame tus poderes. Hablemos las cosas primero. No sé nada de ti sobre... Para empezar, no sé nada sobre ti. ¡Ja! ¿No puedes pillar las indirectas? He estado te... Mandando... Ondas... Una... Te he estado mandando unas ondas muy serias. De no quiero hablar... De no hables conmigo. Ya lo sé. Te has puesto atrás para que no hable contigo. Pero aún así... Me he dado cuenta. No he sentido ningunas vibraciones. Pero... Puede que no nos vayamos a encontrar nunca. Me he dado cuenta. Honestamente, me he dado cuenta. He visto que te has puesto detrás. Lo he mencionado. Supongo que eres el tipo de persona que... De hecho, ahora la buena. El tipo de persona que apuesta a que ve las cosas distintos que todos los demás. Puedo. Si le doy al L1 veo cosas distintas. Me frustra pensar que la muerte... Que mi muerte sea inminente aquí. Que mi muerte inminente aquí fuera... No tuviera significado. Y aún así... Puede ser porque mi vida también no tiene sentido. Todo lo que necesito... Es... Saber... El camino de la vida. Muchas polleces. Con mucho significado. No es... Insignificante. Hay otras formas de vivir. Eh... Ya has vivido suficiente. Has tenido una buena... Una buena vida. No es insignificante. Suficiente me vale. No sé qué ha dicho. Probablemente algo con mucho sentido también. En realidad soy una sombra. No soy una sombra. Soy algo que está en el mar de las personas. Y eso como siempre. Y ahora sí que tengo todas las personas. Tengo que hacer fusiones. Definitivamente tengo que hacer fusiones. Pero puedo aguantar un poquito más hasta la siguiente sala segura. En esta primera mazmorra hay... Como tres docenas. Hay un millón de salas seguras. Uh, pero esta sala era cansina. Esta sala era cansina. Tanto que no pienso luchar contra ninguno de vosotros mamarrachos. Voy a pasar de estos enemigos. Literalmente. Voy a ignorarlos. Quiero... No sabéis la importancia que tienen los SPs. Pero mucha. Creo que a esa sala tengo que volver de todas formas luego. Que escóndete mejor en los... Solamente hay un guardián. Ah, caemos con él. ¡Ajá! ¡Os tengo! Perdón. Viento. Y disparos. Hielo. Necesito hielo, pero ya. Empecemos con los disparos. Y ahora... Viento. Con lo cual es el gato. Con lo cual es el siguiente. Cubrirse. El gato no ha tenido que hacer muchas cosas en esta mazmorra todavía. Y... Voy a atacar. Objeto sería interesante, pero no me hace falta. Creo. Nunca va a salir tu estúpida imagen, gato. Fabuloso. Darme cosas. Darme experiencia. Que tengo poquita. El gato cura más que ataca. Por ahora, por lo menos sí. Porque cuando le doy al cuadrado usa... Suele usar el SP del gato. Que yo sepa. Aunque no lo compro. No has visto nada. Todos ciegos. Esa puerta... En la cerradura roja quiere decir que está cerrado. Pasando. Agazapémonos por las cosas. Me van a tutorializar. Mira un cofre del tesoro. Vamos a coger lo que hay ahí también. Ah, hay un guardia ahí. No pasa nada. Hey Joker, ¿crees que puedes emboscarle desde aquí? Lo hubiera hecho antes si hubiera podido, pero no podía. Debería ser lo mismo que esconderse y saltar... Hacia un enemigo. Inténtalo. Básicamente atacar desde arriba. Para emboscar a la gente. Ti, te tengo ya también. ¿Cómo que no ves ninguna debilidad? ¿Tú eres tonto o te lo haces? Porque es semi-jefe. Porque es de evento. Los cojones. Te tengo y sé tus debilidades que son disparos. Así que no me vengas con novio debilidad. No tiene debilidades. Te han puesto en plan semi-jefe. No voy a gastar mi munición para ti entonces. Aunque pierda el turno. Lo han puesto en plan semi-jefe. ¿Sabes qué? Que te den por culo a atacar y ya está. Eres un tutorial de hombre. Eres una pelea tan tutorial. ¿Qué desearías que no fuera tan tutorial? Es que es la primera vez que me va a aparecer la mecánica de que la gente reza por su vida. Cuando un enemigo está en una situación incómoda, cuando está en una situación que... eso, puede que intenten negociar por su vida. Este enemigo es tutorial. Ya me he dado cuenta. Las personalidades la determinan cómo es posible de que esto ocurra. Pero cuando tienen poca vida, a veces te dicen, no, no me mates. Te doy cuando están medio muertos, sí. Las tímidas, es más probable que recen por su vida. Cuando las irritables, nunca jamás lo harán. Dame objetos. Porque ya tengo tu poder, así que que te den. Oh, ya tienes una máscara de incubus. Entonces te daré cosas buenas. Dame cosas buenas. Piedra de vida. Me parece muy bien. Te pasaré por la piedra. Tú vete a tu casa ya. Digo, no te enfrentes al rey Camosida. Es muy bueno. Ra, ra, ra. El rey Camosida es el mejor y esas cosas. Dicen, hay tantos enemigos con los que voy a hablar que la mayoría de los diálogos me los voy a saltar porque te dicen todos lo mismo. No me había dado cuenta de que las sombras podían suplicar por su vida. Es bastante sorprendente. Las sombras tienen emociones también, ¿sabes? Salvo en el 3 y en el 4. Por supuesto que tendrán miedo cuando las... cuando las arrinconas así. Puede que merezca la pena crear situaciones en las que te supliquen por sus vidas. En otras palabras, dame el tesoro. Esto creo que daba HP. ¿Y sabes a quién le vendría bien? Ah, por cierto. Me han dado a... Ah, por cierto. Tenemos trajes que no hemos visto. Pero los trajes del Persona 3 y del 4 vienen con accesorios. Que en realidad visualmente no se ven, solamente son accesorios. Las gafas del equipo, de las cuales tengo 9, te dan a casco porro. Gafas que permiten ver claramente en la niebla. Te dan más experiencia en las batallas. Te dan chetos, por favor. Y la cinta de SES te da más dinero en las batallas. ¡Ja! Pero bueno, lo que me han dado me da más fuerza. Con lo cual es delicioso para Ryuji. Hasta que os cambien los objetos a todos. Pero me acabo de dar cuenta de que no hemos visto los trajes. De hecho tengo muchos trajes. Y esto solamente es en los... utiliza las gafas, de eso nada. No, 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 no. Son chetos, tío. De hecho no hacen falta. Eh... Me dan los uniformes de verano. Me dan todos los uniformes que ni siquiera he llegado a ver todavía. Esto es por el DLC gratuito. Que también que sea un DLC es un poco tontuna. Tenía que haber sido alguna tienda. ¿Qué? Poner una... No hay... No hay tienda para comprar ropa en el juego. Me han fallado muchísimo. No hay tienda para comprar ropa. ¿En qué cojones están pensando? Y no hay ropa desbloqueable por hacer misiones complicadas. Darme... Cosas visuales que haya que desbloquear jugando al juego. No solamente putos DLCs. Básicamente hay DLCs que son... El DLC es gratuito. Los uniformes y todo esto para ir con el uniforme en las mazmorras. Es un DLC. Déjame desbloquearlo de alguna forma que así me siento más recompensado que en un DLC gratuito. Que es simplemente un desbloqueable que no sé por qué no viene incluido en el juego directamente y ya está. Pero bueno. Y el caso de los DLCs de los trajes de Gokan y de Yasogami. Deberíamos verlos. Por lo menos. Una o dos veces. Pero luego voy a continuar con los trajes normales. Ah, bueno. Y Morgana tiene traje de Aegis y tiene traje de Teddy. Porque por supuesto. Que tiene traje de Teddy y traje de Aegis. Voy a poner los trajes de Gokan para una batalla o dos. Y luego los voy a volver a cambiar. Aunque tendrían que ser desbloqueables. Tendrían que... Haciendo misiones. Haciendo algo. Que tener que trabajar por ello. No sé. Hablan al cambiarte de ropa. ¿Habláis de cosas? Hola. Gato Robot. Estúpido gato Aegis. Lo que mola es que tienen la pistólica. Tenemos la pistólica en la funda. Que es un detalle interesante. Pero eso. Vamos a hacer un par de batallas con esto. Pero no muchas más. Me voy a quedar con los trajes de ladrón de guante blanco. Que para eso están... No, no, no. Roba. Gracias. Y ahora desbloqueo la puerta que estaba cerrada. Pero no voy a entrar. Porque para qué coño voy a entrar. De hecho... Me he saltado una habitación. ¿Qué había en esa habitación? Voy a tener que ir. Creo que había algo. No quiero luchar contigo. Ay, me había... Hijo de la gran... Pensaba que me podía cubrir en la encimera. Pero no. En la estantería. Luchar por luchar. Me cae muy mal. No poder cambiar en las opciones el volumen de la música del juego. Porque Persona 5 es el juego que tiene la música más baja en los combates. No es lo mismo empezar un combate y que no se oiga el bebé, 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 aaaah, al comienzo. Porque se oye súper bajo. Pero la coña es que cuando te cambias el traje, cambia la música. Lo cual es casi inútil porque el volumen de la música está muy bajo. Y no se puede subir. No se puede subir el nivel de la música con respecto a los efectos. En cuanto atacas no se oye. Casi la canción. Es casi tontería que esté. No vamos a ver nunca tu estúpida pose, gato. Intentaré callar en el principio del siguiente combate para que se oiga el bebé, 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 y cambia el traje cuando hacen la pose del final. Porque si no tendrían que haber diseñado distintos estés para cada traje. Pero dinero y cosas. Todo bueno. Y sube de nivel Ryuji. Bien por ti. Tiene más nivel Aang que Ryuji. Por algún motivo. Y ha llegado más tarde. El caso es que este es un combate que no quería hacer. Porque intentaré esquivar siempre que pueda. No siempre que pueda, pero bastante. Para ahorrar. Que no está la economía para estar gastando SP a lo loco. Aquí puedo ir descarado. Que la banda sonada del Personas 5 no está mal. Pero es que la música de los combates... No, la música de los combates del Personas 5 no está mal. El problema que veo es lo de que el volumen de la música está muy, muy, muy exageradamente bajo. Tenía que haber venido aquí primero para coger este cofre. ¿Quieres entrar para adentro? Gracias. ¡Hostia! Esto ha merecido la pena. Snoop Soul Son o 10 de SP o todo el SP. 50 SP. No he acertado, pero merece la pena. Y ahora voy a seguir no luchando en esta habitación porque hay cuatro enemigos y paso muchísimo. Ha merecido la pena. Ha sido una inversión de futuro. Que me vean, paso. Sabía yo que merecía la pena ir a esa habitación. También es por el síndrome sosigo compulsivo y tener que visitar absolutamente todas las habitaciones. Porque si no, si se quedan en rojo en el mapa a lo mejor me da un ataque. También puede ser. Pero no tenéis pruebas al respecto. Los trajes molan. Pero que cuesten tres pavos. No, cuestan seis pavos o algo así. Me voy a comprar estos, los de Persona 1 y los del 2, pero ya. Porque si sacan los mismos DLC que hay en Japón, van a sacar también de Shin Megami Tensei y de no sé qué. ¡Pero la música se tendría que oír más fuerte! Y hay una habitación aquí al lado y debo ir a fusionar personas. ¿Puestan siete? Pues siete pavos. Mejor me lo pones. ¡Se me ha olvidado callarme al principio del combate! Porque el baby, baby, baby... Y es que además el baby, baby se oye más flojo aún. Estúpida mezcla de volumen. ¡Qué mal me cae! No sé disparos, pero disparos me acuerdo que no te afectan. Estoy seguro de que no te afectan. ¿Tengo hielo yo? Puede que tenga hielo. Vamos a probar un experimento. Creo que mi nueva persona tiene hielo. ¡Ajá! Te creías que no, pero sí. Destrucción. ¡Huye! ¡Tara, tata, tata! No tengo... Y cuando haces el interrogatorio se para la música. ¿A quién se le ocurre no paréis la música? Tú tienes nivel 9, así que esto no va a funcionar. Así que tú me vas a dar un objeto. Me llevo menos experiencia, pero me da igual. Me da igual. Ya tienes mi máscara. Eso es bueno. Adiós, pringao. Pero así no tengo que matar al otro tampoco. Pero tal vez hubiera merecido la pena más experiencia. No tendría más sentido que Morgana fuera el perro. 100%. Estoy totalmente de acuerdo. Pero... Nope. Es... Aigis. Una habitación segura. Gracias a Dios guardar e ir a cambiar mis persónicas. De verdad, con esta facha se puede ir por la vida Morgana. En serio. Viajar rápido. A la entrada del castillo otra vez. Y a la habitación terciopelada. A hacer cosicas. Con persónicas. Me estoy cociendo vivo, por cierto. Hace muchísimo calor. Hoy. Es ridículo. Esto... Igor. Vamos a hacer cositas. Pero antes... Registrar en el compendio. Si no te parece mal. Y debería haber conseguido algo de dinero en las batallas. Casi podría sacar a... A mi persona esta, como se llame. A Arsene. Por lo menos para que aprenda sus habilidades. Pero ya tengo gente de... Lo malo de la persona primera es que le diseñan super guay y no la usas nunca. Fusionar por resultado. Gracias. ¿Qué queremos? Hasta nivel 6. Puedo crear a Saki Mitama. Fin de la historia. Sacrificando a Piro Jack. Me tomas el pelo. Me has visto cara de tonto tú. Podría crear a Sucubus dentro de un nivel que me vendría bien sacrificando a Pixie y a Incubus. Pero necesito huecos. Las cosas como son. Pero este Piro Jack todavía tiene que aprender... Es que sabes lo que pasa. Que yo recuerde Piro Jack. Creo que aprende Fire Boost. Y eso puede estar bastante cheto. Me gustaría conservar a mi Piro Jack. No te voy a mentir. Pero no hay ninguna... Otra fusión con mi nivel. Y necesito huecos. Estás en el compendio. Que sepas que te volveré a sacar. Puedo crear a Saki Mitama con fuego y con hielo. No es una idea ridícula. Y quito defensa y quito ataque a los enemigos. Me da igual. Aji y Buhu en una misma persona. Es interesante. Piro Jack volverá. Que lo sepáis. Y esto lo puedo... No puedo ver yo estas cosas. Deja a mi Piro Jack en paz. Puedo saltarlo. Nadie ha sacrificado a nadie. Es mentira. No tenéis pruebas. Soy Saki Mitama. El amor y la simpatía. Es todo lo que necesitas en la vida. Me volveré tu máscara. Para guiarte por la intensa pasión. Y no abrir los ojos nunca. Los dejaré siempre entrecerrados. Y Piro Jack a tomar por culo. Uy, arcana de los amantes. Eso es bueno porque subes gratis. Crecimiento 1. Ganar es 25% de la experiencia cuando no participa en batalla. Pues a la reserva. Así subo dos personas a la vez. Con nivel 7 quiero ese Sucubus. Sucubus sacrificando a Pixi y a Incubus. Que no van a aportar demasiado. Va a ser una gran fusión. Y ahora tengo un huequecito. Por lo menos. Pero Piro Jack volverá. Siempre puedo hacer así en compendio. Sacar del compendio. Piro Jack. Que va a costar nada. Aunque solamente tengo 3500 de pasta. Que eso cambiará pronto. Porque vender los tesoros te dan dinero a Cholón. Pero me tenía que haber esperado un nivel más para volver. Con nivel 7 hubiera podido hacer más fusiones más mejores. Bueno, esto ha sido una pérdida de tiempo. Vámonos al castillo otra vez. Cholón. Estamos aquí. ¿Ahora qué hacemos? Cholón. Tiene confusión con esta ch... No es para tanto. Y vamos por... ¿Dónde estás mirando? Si estamos enemigos por el otro lado. Por Dios. Necesito nivel. Pero es que el SP empieza a escasear. Encima hablan los personajes. Utiliza viento. Tenía que haberme... Hablando de viento. Gato. Te toca. Confusión está cierto porque te dan dinero y todo esto. Pero... Eh... Y gastando SP como un tonto. No puedo esperar a tener las habilidades más. Poder atacar a varios de una. Porque si no esto no es rentable. ¡Oh! Gato. Con el traje de Morgana es... O sea, con el traje de Aegis es mucho más ridículo. Pero la pose del final del gato mola. Ok. A esta parte la recuerdo. Creo que puedo ignorar a todos los enemigos de esta parte. Así que... A ello voy. Vete para otro lado. Vais. Vais. Eso es. No has visto nada de nada. Honestamente, es que... Necesito experiencia, pero... Ya forzaré la situación. Esto es muy falso. Los enemigos no pasan de donde estás tú. Que te den atar. Te ataco. Como tiene que hablar el puto gato al principio de los combates, no se oye bien el principio de la canción, que es lo que más mola. Eros. Veros. Toda la mierda. Ah, te afecta la electricidad también, Silky. Pensaba que solo fuego. De hecho, no te llega a atacar con fuego. Nada da igual. Disparos empiezan a escasear. Los disparos empiezan a escasear. Utilizaré fuego y disparos. Creo que yo he gastado pocos disparos. Esto se... Huye. Huye. Taba con el parón de tener que encañonarles. Baby, baby. Ta-da-ta-ta. Uh, yeah. Voy a cambiar de traje yo creo también, ya. Ya va siendo hora. O en la siguiente sala, porque... No recuerdo si va a haber eventos por aquí. Hay una habitación donde no he ido por arriba. Hay una habitación donde no he ido por ahí, por arriba y tengo que ir. En la siguiente sala segura, cambio de trajes y ya está. Parece una buena forma de cambiar de trajes. Pero probablemente en el resto del juego vaya con la ropa normal. No sé, la ropa normal es la suya y está guay personalizada. Sin embargo, los trajes de otras personas son mayormente genéricos. Porque les ponen el uniforme a la gente y ya está. No es que los personalicen casi nada. Los uniformes de la peña. Pero tenía que venir aquí. Uh, azul. Pero más importante, robar. ¿Qué es esto? Parece importante. ¿Tienes curiosidad sobre ese libro, Joker? Supongo que siempre podemos llevárnoslo con nosotros si quieres. ¿Por qué específicamente ese? Aparte de porque estaba colocado mal. El libro del esclavo, ¿eh? Suena... Parece importante de alguna forma. Uh. No, no, protagonista. Quería esconderme. No es lo mismo. No es lo mismo sin el principio siendo lo único que suena el sonido del baby, baby, baby. No es lo mismo. Pierde muchísimo. Y es que Tofama se oye más baja. La música en este juego se oye más bajo que nunca. No te tengo, ¿sabes? Caballo, loco. Y te quiero. Tú conmigo. Entonces hablemos. Una vez que te entienda, yo darte poder a ti. Una vez yo entender tú, yo dar poder a ti. ¿Cómo estás cogiendo la escopeta, Ryuji? ¿Cómo estás cogiendo la escopeta, Ryuji? Tonto el culo que te vas a dislocar el hombro. ¿Cómo estás cogiendo la escopeta, Ryuji? Después de yo ver más cerca a tú, yo poder ver... Aún... Humano realmente joven. Tú ni siquiera has estado vivo muchos años. ¿Por qué te pones... En peligro? Quiero ser más fuerte. Porque veo un enemigo. No tengo la más mínima. Yo no saber. ¡Oh, ha funcionado! Si tú sigues luchando y no te conoces a ti mismo, te destruirás antes o después. Desde los tiempos antiguos los humanos eran temidos y respetados por los dioses y los espíritus. Ahora, ¿por qué yo en esta situación ahora mismo? ¿Por qué yo a tu merced? Porque eres tonto y en tu caso no saben porque te afecta el rayo. Los tiempos han cambiado. Los humanos son poderosos. Este es un tema complicado. Los tiempos han cambiado. Adaptateo muere. Regular me vale. Yo entender. Humanos mucho más fuerte. Bla, bla, bla. Yo soy Kelpie. No me acuerdo de tu nombre. Creo que esta persona es nueva. Por lo menos no la recuerdo. Ah, por cierto. La música de la pantalla de resultados también cambia. Se vuelve la música de pantalla de resultados del 3. Y no dinero por llevarme persona. Pero Pixi ha subido de nivel. Y aprende Patra, lo cual le importa absolutamente a nadie. Tarukaja, sin embargo, me interesa. Me interesaría que lo aprendiera. Mira, esto es lo que tienes que haber hecho antes, protagonista. Cubrirte en la cosa de cubrirte. Estoy peleando por pelear. Me he salido al pasillo como que no quiere la cosa. No sé qué hago. No puedo permitirme gastar estos SPs que estamos gastando. Estos son muchos SPs que estamos gastando. No puedo pasarle el bastón al estúpido gato. Gato, gato, ataca tú. Eso no es atacar gato. Gracias, gato. Me he comprado el TDC7 para mostrarlo y tal. Pero vamos, que son demasiado caros. Porque digo, ah, para mostrarlos y todo el rollo. Y por la música. Pero es que si la música se oyera... No tendría tanto problema si la música se oyera más fuerte. Es acojonante. No le habéis quitado una puta mierda. Pero no voy a gastar más SP. No va a ocurrir. Cobráis y punto. Oh, Dios, eres tan atractiva, Panzer. Decía el gato. Y a nadie le importó. Pero la he liado pardísima. No tenía que haber salido a lo loco. Pero el caso es que el libros es importante y había que cogerlo. ¡Wii! Innecesario. Continuemos. Eso no parece importante en absoluto. El SP es súper limitado en este juego. Mucho, mucho, mucho. ¡Ey, esto se parece a lo que vimos antes! Si recuerdo bien, tenemos que tirar de esto. ¡Espera! Hay una... Hay un hueco redondo debajo. Parece que no lo podemos mover hasta que lo rellenemos. Podéis intentarlo. Así que necesitamos una llave. Me pregunto dónde podrá estar. Vamos a buscarla, Joker. Buscar. Pero quiero llegar hasta el semi-jefe. Y va a costar. Sobre todo porque no me acuerdo exactamente cuándo salía el semi-jefe de las narices. ¡Tú veste por ahí! ¡Váis! ¡Váis! Ahora. ¿Join? Ah, pues no había nada. Debería comprobarlo. ¡Otro libraco! Siento algo extraño en este libro también. ¿Te ha llamado algo la atención, Joker? Deberías llevártelo. Coge las cosas. El libro del rey. ¿El libro del rey? ¿Qué es esto? Es un libro. Es una cosa con páginas. Que... Que tienen tinta las páginas. Generalmente. Ahora con los e-books pues ya no es obligatorio. Pero que puedes hasta leerlo. Si se te había ocurrido. Roba cosas. Necesito robar más cosas. Eso ha estado muy... El botón X ha hecho lo que ha querido ahí. Cómo me gusta que me rodeen gratis. Darle más. No quiero gastar esta experiencia SP. El gato le queda poco SP. Creo que yo tenía una persona con Garu. El caballo, loco. Voy a tener que echarme los refrescos. Y no quiero mis refrescos. Se ha puesto al 30% caro. Es que es un 15% cada una de estas. Esto me cago en... Estos son SPs que no tendría que estar gastando. Mis refrescos se me van. No ganamos para refrescos. Imaginaos si tuviera que hacer Ciodine con el otro mamarracho. Del Izanagi. Me había quedado ya más sin que nada. Esto. Ha sido completamente innecesario. ¿Sientes curiosidad con ese libro también? Entonces traigámoslo. No veo por qué no. Con nosotros. El libro de la reina. También tenéis que tener alguna opinión al respecto. El libro de la reina. Es una especie de libro importante. Libro especial. Sí. Es especial. Lo de el porcentaje. Si llega al 100% el porcentaje. Literalmente me echan del castillo por hoy. Pero cuando atacas a la gente por detrás. Baja un 10%. Así que... Es... Ya digo. No es un factor. Lo de la infiltración. Es una cosa que está por estar. Realmente. Nunca. Jamás. Me han echado de un castillo. Nunca ha ocurrido. Es... Una cosa que han puesto por poner. Casi. ¡Guau! Está tan... Eh... Moso. No, no es... Pero casi. Una biblioteca, ¿eh? Definitivamente parece sospechoso. ¿Por qué tiene que ser sospechoso? Mucha gente tiene librerías. Biblioteca y jazz en casa. Con su repertorio. ¿A qué te refieres? Venga, es una biblioteca en un castillo. Tiene que haber alguna especie de mecanismo secreto aquí. Eh. Hombre, es cliché de cojones, pero puede. Vamos a mirar. No tendrá nada que ver que haya cogido tres libros sospechosos. Juega con la bola del mundo... Focus. Oh, Dios mío. Me pregunto qué será esta luz misteriosa que dice importante. Ah. Espera un segundo. Los libros de esta estantería parecen familiares. Hay nombres de la gente del equipo de voleibol. De los miembros del equipo de voleibol. Espera, ¿qué demonios? Todos los títulos son chicos de nuestra escuela. Ryuji Sakamoto. El... El vulgar mono. O babuino. No me... Sí, bueno, el mono vulgar. Este tiene que ser de Skull. Ese bastardo. ¿Quién demonios se cree que es? Espera, ¿no encontraste un libro antes? ¿Qué tal sí? ¿Qué tal sí qué? Lo ponemos en la estantería. Vamos a hacer como que no somos retrasados mentales por una vez. Sí, tal vez algo cambiará si lo ponemos en la estantería. Poner el libro del esclavo. Por amor de Dios, son nombres de gente del equipo de voleibol. Además han mencionado a Ryuji. El esclavo. Ahora, me parece familiar. Los libros no encajan ni de coña. Son todos los libros que hay al lado distintos. Pero vamos a hacer como que no hemos visto ese pequeño detalle. Que salta a la vista muy descarado. Hay todo tipo de libros aquí. Los títulos no tienen... Ninguna... Ningún parecido entre ellos. Ah, este libro tiene el nombre de Shijo en el título. Espera, no solamente este. Todos los libros aquí son de las estudiantes femeninas. Antakamaki. La muñeca encantadora. Hostia puta. ¿Qué demonios es esto? Libro de la reina. ¿Y el otro estaba aquí? Déjame ver. La historia de Camosida. Siguiendo los pasos de Camosida. Los heroísmos de Camosida. La ley de Camosida. ¿Qué demonios? Todos estos malditos libros son sobre Camosida. El libro del rey. ¡Yuu! ¡Uuu! ¿No te tenían aquí antes? ¿Esta habitación no estaba antes en otro sitio? ¡Guau! ¿Se ha abierto? Lo has hecho, Joker. Vamos a ver dentro. Estupendo. Yo me quedo aquí. Podéis continuar vosotros. ¿Qué más es esta habitación? Hay un montón de dibujos de fotos de suzui. Sí, hijo. Sí, hijo. Aquí. Aunque aparte que abusa de vosotras. Eso es secundario. Le haremos que pague por ello. Sí, definitivamente. Me siento todavía más motivada para hacer esto ahora. Estoy seguro de que se siente terrible, pero tenemos que investigar esta habitación. Tiene que haber algo aquí que estaba ocultando para un truco tan elaborado. Tiene que haber... Sí, tiene que estar aquí escondiendo algo para que haya un truco tan elaborado antes. Hombre, eran tres libros y la vista era bastante sencillita. La medalla de Camusida. Guay. ¿Es esto una medalla? Ese tamaño y esta forma. Creo que esta es nuestra llave. ¿Recuerdas el hueco redondo que vimos con los barrotes? Espera, hay algo debajo de la medalla también. Es el otro mapa. Es un mapa distinto del que tenemos. Esto es una suerte. Llémoslo con nosotros. Creo que voy a volver a la sala de guardado de antes. Nuestro mapa está completo ahora. No teníamos esta parte del mapa ya. ¿Así que esto nos va a decir dónde está el tesoro? Sí, no veo por qué no. Sí. No recordaba, pero sí. Sí, mira, tiene que estar aquí. Es... Un edificio con forma rara. ¿Podría ser una torre o algo? Considerando nuestra posición actual, diría que estamos a mitad de camino. Está bien, apresurémonos para allá. No, ahora que sabemos... Cuánto nos falta, tenemos que calcular la mejor forma de organizarnos. No me vais a obligar a volver. Ah, vale. Continuamos explorando, pero... Es que creo que corté más o menos en este momento. Pero no... Tengo que continuar un poquito más. Continuamos explorando, pero... Haz descansos cuando lo necesites, Joker. Los palacios en realidad son grandecitos. Pero no tanto en realidad. Lo que pasa es que como hay tanto diálogo y tanto evento... Se hacen más largos de lo que en realidad son. Porque no son tan, tan largos. Si lo de que cuesta más hacer los palacios es nada más que por el puñetero SP. El palacio en sí mismo no es difícil. No hay tantos, tantos enemigos, pero como no tienes SP ninguno... Y como sé que el corte... Ah, ese cofre tiene candado, no lo voy a poder abrir. He venido aquí para nada. Literalmente estoy luchando por el placer de luchar. ¡Qué asco me doy! Fuego, electricidad y disparos. Va a atacar... Va a atacar otra vez... ¡Anna! Ya os tengo. Tengo que coger objetos vuestros. Aunque todavía no he visto que me suelten realmente nada de SP. Pero SP sería cosa buena. ¡Oh, Dios mío! Somos tan increíbles. Es lo que pone arriba a la izquierda, que se me ha olvidado decirlo todas las veces anteriores. Pero me baja la infiltración, lo cual honestamente tampoco me importa gran cosa. Vamos a... Eh... Ahí. Y tú... Vais. Aléjate de mí. No te quiero ver. Ahora. Si activamos este... Me van a obligar a entrar. No tenía que haberlo abierto. Si activamos este cachivache, deberíamos poder abrir la puerta. ¡Tal vez luego! Déjame guardar. No por nada, en concreto. Pero voy a volver a la sala anterior. Porque que yo sepa, ahora mismo delante mío no hay ninguna otra sala de descanso. Y quiero descansar y no es por aquí. Quiero guardar. Voy a recuperar las vidas. Puede que tenga que recuperar el SP. Un poquito. Voy a... Tirarme refrescos, yo creo. ¡Gracias! 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 Gracias.